CELTAS EN FILTRO Lo cierto es que parece que con seis defensas solo es un suicidio, lo estamos viendo en estas últimas semanas, la lesión de Fontás, la sanción a Cabral y la última noticia mala que nos ha llegado, que es la posible rotura fibrilar de Sergi Gómez, que lo tendrá apartado hasta final de año, han provocado que el cuadro celeste solo tenga a tres o cuatro futbolistas disponibles para este mes de diciembre. Lo cierto es que va a tener que reconvertir a Junia Central, que es verdad que ha jugado unos cuantos partidos en la selección sub-21 en esa posición, por lo tanto es algo que no desconoce, pero tendremos que estar muy atentos al rendimiento de un Carles Planas que ha disfrutado de poquitos minutos en esta de año y medio que lleva en Vigo y que no ha dado tal vez el nivel que se esperaba de este jugador que ha venido a la cantera del Barcelona. Si eso le sumas que en las últimas semanas el Celta ha encajado un gran número de goles, convirtiéndose en uno de los equipos más goleados de la categoría y el mal rendimiento o el pobre rendimiento que está dando Sergio Álvarez, entonces la mirada va a estar sobre todo atenta a esa línea de atrás que no está recibiendo tal vez, y eso sí que hay que reconocerlo, el apoyo o el empuje de un medio campo que también se encuentra algo partido y perdido. Entonces, tendremos que estar muy atentos este mes a los números o los goles que encaja el equipo, sabiendo que llega el mercado de invierno y que va a ser muy necesario que el Celta contrate a un futbolista más en esa demarcación. La demarcación que a estas alturas de temporada, pues la verdad, está muy coja.